El 27 de mayo, los uruguayos vivimos un acontecimiento sin precedentes, especialmente aquellos que amamos el fútbol. Con motivo de los 50 años de la Copa Libertadores, Santander sorprendió a todos trayendo a su embajador, la figura más grande que el fútbol haya conocido en este último siglo, Edson Arantes Donacimento, Pelé, o como bien se lo ha merecido durante sus 21 años en la cancha, El Rey. La estrella compartió un inesperado y motivante desayuno con todos los funcionarios del banco, que incluyó una bienvenida del vicepresidente de la División América, Francisco Luzón, y del presidente local de Banco Santander, Jorge Jordán. Además de la entrega de los premios SOS Pelé a los funcionarios y equipos destacados. Luego, tras disfrutar de un almuerzo con clientes del banco, fue invitado a dejar la huella de su pasaje por nuestro país. La emocionante jornada terminó de la mejor manera, con un picadito entre los funcionarios, donde el puntapié inicial lo dio Pelé. El mejor jugador, además, recibió como premio los botines con los que el Rey había firmado previamente la entrada de la sede central del banco. Gracias Pelé por visitarnos, por seguir escribiendo con tus pies la historia. Santander. Hasta donde llegue tu pasión, llega tu banco.